Bueno, el enfrentamiento de Coinbase con la SEC ya es directamente abierto. De hecho, también Coinbase tiene una demanda contra la SEC. Y es verdad que ha habido, y yo creo que es evidente, que ha habido una falta de claridad, falta de trabajo en el sector. Y yo creo que han llegado muy, muy tarde si realmente querían, de alguna manera, hacer algo o organizar un poco el sector. La dejadez ha sido evidente, no sabían cómo gestionarlo. Incluso hemos visto esas disputas entre la CFT, o sea, la de commodities y la SEC. Bueno, yo creo que es muy complicado que a día de hoy ya puedan realmente organizar todo el sector. La batalla contra Ethereum y Bitcoin yo creo que la han perdido. Son activos que ya reconocen cómo están dentro de, con futuros, están empezando a custodiar por, o sea, que esa batalla lo han perdido. Ahora tienen que abordar la batalla de, efectivamente, qué ha pasado con todos esos tokens. Que, bueno, hay que ver si son securities o no. Sabemos que esa línea no es una línea muy clara. Hay miles de proyectos. Bueno, pues una opción es, evidentemente, comenzar a hacer juicios contra miles y cientos de miles de personas que han estado haciendo proyectos que en muchos casos son legítimos ante una falta de claridad evidente y una dejadez de definir todo ese tipo de entornos. O yo creo que lo que va a pasar, básicamente, es que tratarán, de alguna manera, de poner unas reglas. Debería haber unas multas, a lo mejor, en esos exchanges. Sobre todo aquellos que han sido más agresivos, especialmente yo creo que Binance, que ha sido el que ha sido más, pero yo creo que Binance ha sido, de alguna manera, un proyecto que ha tenido siempre muy en cuenta hacer las cosas bien. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que too late to fail. O sea, esto es como demasiado tarde ya para realmente empezar a todo el mundo a meterlo en la cárcel por algo que no estaba claro, ha habido una dejadez clara de definir reglas y, de repente, aquí, cuando ya un sector totalmente desarrollado y que han dejado mantener el alcance y cuando ya tienen una magnitud que implica ver esto, pues yo creo que lo normal sería empezar a poner reglas y que la gente tuviera un tiempo para cumplirlas, ¿no? Empezar a, de alguna manera, comprobar sus judiciales a toda esa gente que ha estado haciendo actividades que hasta ese momento no estaban, no eran ni legítimas ni legítimas en muchos casos. La claridad regulatoria que pide siempre Coinbase, entre otros muchísimos, por ejemplo, ¿no? No eran capaces ni de contestar en el Congreso a preguntas muy, muy básicas, muy directas de si algo era una security, ¿no? O sea, ha quedado muy claro realmente, bueno, pues, cómo realmente en qué punto está a día de hoy esa claridad que ha impedido que mucha gente, desde luego, se pudiera, de alguna manera, regir por ese tipo de reglas.